El partido termina 1 a 0 con el triunfo de los eleites. El título de campeón queda en manos del equipo que mostró más regularidad a lo largo del torneo. Messi encarando a Marquez, secuela entre dos. ¡Qué balón para Paulinho! ¡Paulinho dentro del área! ¡Paulinho! ¡Golazo de Paulinho! ¡La pencha! Cuidado, tu mano va a ir a pegar. ¡Tubarón! ¡Te amo! ¡Falcón! ¡Te amo! ¡Erica!